Miren lo que nos acabamos de comprar. Se los voy a mostrar todos. Y tamices. Y arenas. Pues primero, lo primero que compramos es, es este, como decirlo, tenemos una tienda que está adaptada a este. Y nosotros nos compramos que es, este es el mío. Y este es el de mi hermanito. Miren bonito. Y también unas, este, charemas. ¿Ah? Estos son los. Y la de mi hermanita. Y también, pues, estos son los hermanitos. Bueno, pues ya, amigos.